La decisión es tuya es una campaña que el ayuntamiento de Saltillo emprendió esta jornada con la intención de disminuir los casos de personas que conducen en estado alcohólico y por supuesto los accidentes que por ellos se producen. El gobierno de la ciudad dio inicio a la campaña La decisión es tuya con la intención de reducir los accidentes automovilísticos causados por el consumo del alcohol. El alcalde José María Fraustro Siller dio a conocer que las acciones preventivas van más allá de la sola estrategia del conductor designado, sino que irá acompañada de mensajes a través de las diferentes plataformas de comunicación, cruceros temáticos, operativos antialcohol, radar por la vida, por mencionar algunas además de pláticas en instituciones educativas. No es solo una campaña más, es una herramienta que nos interesa mucho para salvar vidas. Es increíble, pero como veíamos en el video, cuando llega uno a una reunión y todos los matos, toda esa alegría, los contactos, disfrutamos mucho. La campaña cuenta con el apoyo de la Canirac, además de la Universidad Autónoma de Coahuila, por lo que el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, destacó la importancia de participar en esta clase de esfuerzos. Bueno, les voy a hacer rápidamente contarles una anécdota que tuve cuando yo era estudiante en la Facultad de Sistemas. En ese entonces el rector era el ahora alcalde, hace poquitos años alcalde. Y este programa fue una iniciativa de la rectoría de la Universidad de hace tiempo, se llamaba Conductor Resignado, y funcionó un tiempo mientras estuvo el rector en turno, ahora alcalde. Y ahorita yo hacía historia con él, porque este tipo de programas nos ayudan a hacer conciencia, nos ayudan a prevenir. De acuerdo al comisario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, en este año han bajado los accidentes vehiculares mediante operativos como el Radar por la Vida o el Antealcohol, que ahora se realiza de lunes a domingo. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Arturo Estrada.